Hola amigos, bienvenidos a su sector de la lupa, lugar donde desenmascaramos la desinformación. Hoy vamos a hablar del sector del espectáculo, de las Kardashian. ¿Y cuyas hijas son esas? ¿Quiénes son sus padres? ¿No son sobrinas de los valdiviesos de la valivian? No, estamos hablando de la famosa empresaria y socialite estadounidense, quien últimamente ha dado de qué hablar por las siguientes fotos que circulan en redes sociales. Mostrándose nuevamente con su ex marido, quienes están en plena demanda de divorcio, paseando en Miami. Welcome to Miami, bienvenidos a Miami. Para tristeza de muchos fanáticos de la pareja, esta es una información falsa. ¿Pero y las fotos? Se trata de la nueva novia de Kanye West, la modelo Chani Jones, quien fue bautizada en los medios como la doble de Kim Kardashian por su parecido con la misma. Miremos este video. Luego de su separación de la actriz Julia Fox, Kanye ha comenzado a verse en numerosos eventos públicos con la que muchos han llamado la hermana gemela perdida de la estrella de Keeping Up with the Kardashians, la modelo Chani Jones, ya que la mujer, además de canalizar los looks característicos de la socialite, posee una anatomía casi idéntica a la de la ex del intérprete, algo que para muchos resulta inquietante, ya que pareciera que el autonombrado Ye, al no poder recuperar a la madre de sus hijos, se encuentra intentando prácticamente clonarla. Así es, pues cuando no te olvidan, te cambian por alguien peor o bueno, igual a vos. Conmigo será hasta mañana en su sector de la lupa. No se olviden de seguirnos en Facebook y TikTok. Oiga, dígame, ¿dónde encuentro una doble así? Para que tenga una semanita de descanso, yo no sé.